Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Juan Alberto Fuentes, soy parte del Consejo Político de Semilla y soy economista. Y un problema que tenemos los economistas a veces es que complicamos mucho las cosas y no tenemos la capacidad de explicarlas bien. Y damos esa impresión de que la economía es una especie de ciencia oscura que solo está destinada a que la entiendan algunos pocos, cuando realmente no debería ser porque como sabemos la economía nos afecta a todos. Entonces yo aquí en esta presentación voy a tratar de desarrollar lo que es un relato sobre la economía de Guatemala. ¿Quién me puede explicar lo que es un relato? Sí, es como un cuento, es como una narración, una historia, pero la idea es que esa historia se entienda. Entonces la idea es tratar de identificar los elementos básicos, lo más importante de esa historia y sobre todo que se entienda. Y esto es parte de un trabajo de semilla que queremos poder transmitir las ideas sobre un tema que es complicado. Entonces lo que voy a tratar es de identificar ese relato, de establecer los elementos de este cuento económico. Y interrúmpanme si no está claro, porque parte del desafío aquí es que juntos construyamos ese relato, ese cuento sobre cómo ha ido la economía guatemalteca, cuáles son los efectos que tiene esa economía. Por cierto, partiendo de una idea que expresaba Matilde el otro día, donde ella veía la relación entre Estado, economía y sociedad, ¿se acuerdan? una situación relacional. Entonces yo trato aquí también de tomar esa misma posición. Van moviéndose juntos, la economía, la sociedad, el Estado, se afectan mutuamente. No se puede ver la economía así solita tampoco. Hay algunos economistas que pretenden hacerlo, pero eso es incorrecto, hay que verlo junto con el tema del Estado, junto con el tema de la sociedad. ¿Si podemos pasar? Entonces voy a tratar de contarles cómo se puede ver la economía y después voy a interpretar muy rápidamente algunos desafíos a continuación. Y esta es una síntesis del relato, pero lo voy a ir tratando de desarrollar. Aquí tiene tres partes. Una es un conjunto de elementos básicos que determinan cómo es la economía guatemalteca, cómo está desarrollándose actualmente. Y una parte fundamental de esa economía es la población, la población guatemalteca que está creciendo muy rápido. Guatemala ya no es un país pequeño. Guatemala es más grande que Suecia, que Holanda, que Austria, que un montón de países europeos, si lo mide uno en términos de población. Además está creciendo muy rápido. Eso es algo que determina en parte cómo vamos evolucionando como economía. Segundo está la inserción y contexto internacional. La inserción nos explicaba Matilde la otra vez, cómo el café en particular había determinado cómo iba evolucionando la sociedad, el Estado, cómo los alemanes tenían un impacto fundamental en cómo se había determinado el crecimiento, incluso cómo en la Boca Costa se rompió ahí el eje de crecimiento de los pueblos indígenas que había anteriormente. En fin, vamos a tratar de ir viendo eso también. La migración es parte de esa inserción internacional. La migración que viene a Guatemala en el caso de los alemanes y ahora más recientemente la migración que sale de Guatemala y que va hacia Estados Unidos en particular. La mano de obra barata determina qué es lo que producimos. Luego hay otro elemento que no se destaca tanto que yo sí quiero enfatizar, que es el tema de la inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento, si no hay inversión, no hay empleo. La inversión no es sólo la inversión de los grandes, digamos que se ahorra para comprar equipo, para comprar semillas, para hacer un edificio, una casa, esas son inversiones. Pero no hay que pensar sólo en la inversión de los grandes, también la inversión de la pequeña empresa, de la familia. Eso en Guatemala es muy bajo y es uno de los factores que explica también que crezcamos poco, que se genere poco empleo. Y luego hay un tema político, social y político, que es la simetría del poder. Y que eso ya, bueno, Bernardo habló bastante de eso, creo que todos estamos muy conscientes, cómo en Guatemala tenemos una historia de dominación, de un pequeño grupo, una pequeña oligarquía o élite, que se refleja en un Estado que es autoritario también, que es parte de todo ese esquema. Todo esto se refleja, y voy a tratar de explicar por qué, en una baja productividad. Eso significa que si tomamos un promedio de lo que cada guatemalteco o guatemalteca produce, eso es muy bajo en comparación con otros países. El ingreso que nosotros generamos cada uno, los recursos, el dinero al final que generamos es bastante bajo en comparación con lo de otros países. Es una productividad baja. Y el empleo además formal, sobre todo el empleo que tiene derechos, que se beneficia de la seguridad social, también en Guatemala es muy bajo. Luego tenemos una dimensión fundamental, y que desde la perspectiva de semilla nosotros destacamos muchísimo, creo que todo lo compartimos, la desigualdad. Guatemala es de los países más desiguales en América Latina. No sólo en términos de la riqueza, de la propiedad de la tierra, de la propiedad de los edificios, de la propiedad de las instalaciones para producir, también en términos de los ingresos de cada año, eso se concentra en un grupo pequeño de personas en Guatemala. Y es de lo peor en el mundo, por cierto. Y luego tenemos un Estado que no compensa esas desigualdades, porque en otros países esas desigualdades que pueden existir sí son compensadas por el Estado. El Estado a través del gasto social, el gasto en educación, en salud, a través de los impuestos que le quitan más a los que más tienen, y los canaliza a los que menos tienen, reduce esas desigualdades. El problema es que en Guatemala eso no ocurre. Tenemos un Estado que más bien mantiene las cosas igual. Y como hemos visto ahora en los últimos días, y que se mencionaba en una de las preguntas que le hacían a Bernardo, es un Estado que se está deteriorando. Todo esto conduce, el tercer grupo ahí de factores, a que tengamos en Guatemala un subempleo. La verdad es que la gente no tiene, en general en Guatemala, empleos realmente plenos, donde trabajan las ocho horas por día, donde sea una productividad alta, se gane, tenga acceso a la seguridad social. Más bien son empleos precarios, a medio tiempo a veces, aunque se quiera trabajar más. Salarios, vamos a ver, son salarios que no crecen. Entonces esta combinación de subempleo, de poco empleo, más salarios que no crecen, conducen a uno de los problemas más graves, que es la pobreza. En Guatemala la pobreza está entre las más altas también de América Latina. 60% de la población, más de la mitad de la población en Guatemala está en una situación de pobreza. Ese es un poco el relato que yo quiero explorar un poquito a continuación. No sé si hay preguntas. ¿Está todo clarísimo? Bueno, podemos irlo viendo y por favor interrúmpanme. Entonces comenzamos con el primer cuadro que teníamos ahí, alto crecimiento de la población, cómo se inserta Guatemala en la economía, poca inversión y esa asimetría que hay en materia de poder. Y aquí la población, veamos el crecimiento. ¿Qué es lo que se espera que sea la población de Guatemala? En el 2010, la población era de más o menos 14 millones. En el 2030, dentro de 16, 14 años. Adelante. Mano de obra. Mano de obra barata, sí que se usa para… Por eso tenemos maquila, productos básicos. Entonces, bueno, tenemos esa población que está creciendo rápidamente, de 14 millones en 2010 a más o menos 22 millones en el 2030. Veíamos cuando hacía la exposición Paul el otro día, que teníamos esta pirámide de la población con una base muy amplia, donde hay muchos jóvenes. Eso es el reflejo de ese crecimiento de la población muy fuerte. Y si comparamos con Centroamérica, resulta que ahora los guatemaltecos son como una tercera parte de la población de toda Centroamérica. Dentro de unos 30 años van a ser casi la mitad de la población de Centroamérica. Somos el país que en América Latina más está creciendo. ¿Perdón? ¿Es que demográficamente? Demográficamente, sí. Ese es parte del problema, exactamente. Y entonces tenemos, eso se refleja en que como no está creciendo el empleo, tenemos una gran proporción de jóvenes que no trabajan y que tampoco tienen acceso a educación, los llamados ninis, ni trabajan ni estudian. Se estima que más o menos 25% de los que tienen menos de 25 años, 30% podría ser de los de 15 a 34 años en el 2030. Imagínense, una tercera parte de los que tienen de 15 a 34 años. Pónganse ustedes en ese lugar, uno de cada tres, probablemente de ustedes en el futuro, no está ni trabajando ni estudiando, porque está creciendo tanto esa población y además no hay oportunidades de empleo y además el Estado no se ocupa de dar servicios de educación adecuados. Entonces tenemos una oferta de mano de obra, como decimos los economistas, que crece y crece. 200 mil jóvenes entran cada año al mercado de trabajo. 200 mil. Pero aparte de eso, están repatriando más o menos a 100 mil personas por año. 75 mil fueron el año pasado, 100 mil al año anterior, este año puede ser más. Y luego la migración que se ha estado dando, que es como una especie de válvula de escape, esa seguramente se estará parando este año, por las razones que se… A ver, ¿por qué? ¿Quién es el presidente que nos está ayudando? Este me lo cambiaron, pero voy ahora a referirme a cuatro etapas de crecimiento, de desarrollo económico de Guatemala, tratando de ver, explorar esa relación entre Estado, economía, sociedad. Ya veíamos anteriormente, y esto lo mencionaron tanto Matilde como Bernardo, esa etapa de exportación, de exportaciones tradicionales del siglo XIX, principios de la mitad, primera mitad del siglo XX, el café, el banano, eran los dos productos típicos. Después se agregó el algodón, ganado, azúcar, y fue una época donde predominó la mano de obra forzada, como ya se decía. Una clase media bien pequeña, y una oligarquía realmente que era la que manejaba el país. Ahí entraban también los alemanes, no eran solo nacionales, y ahí explicó Matilde muy bien cómo se daba esa relación entre los criollos nacionales y los alemanes en particular. Y teníamos un Estado supuestamente liberal en la práctica autoritaria, con servicios sociales prácticamente inexistentes, que por cierto entra en contraste con lo que pasaba en Costa Rica, porque Costa Rica tenía también a una élite cafetalera y sin embargo con una gran conciencia acerca de la importancia de la educación. En Guatemala no. Esa es una primera etapa que marca realmente a Guatemala, como país exportador de estos productos. ¿Está claro? ¿Eso no hay alguna pregunta sobre ese tema? Hay una segunda etapa que comienza a mediados del siglo XX, cuando se pretende que Guatemala se industrialice. ¿Quién me puede explicar lo que es la industrialización? ¿Es la utilización de los procesos de producción de mano de obra militaria por máquinas? Sí, sí. ¿Es la utilización de un sistema agrícola a uno donde ya tenga un valor agredado o ya más producido en la materia prima? Exacto, donde se va procesando la materia prima. Por ejemplo, uno tiene los vegetales que se pueden cosechar y que están frescos versus los vegetales ya en lata, en conserva. Esa es una industrialización, por ejemplo, de los vegetales. Y Guatemala avanzó en esa industrialización de 1950 a 1980, más o menos. Donde se protegió a la industria que iba surgiendo, se le puso barreras a las importaciones que venían de afuera, se aumentaron lo que llaman los aranceles, para que fueran caras las importaciones y entonces para que hubiera más posibilidades de ganar en Guatemala produciendo esos productos industriales. Por ejemplo, el caso de cualquier producto, incluso de textiles, por ejemplo, resultaba más caro importar el producto que producirlo en Guatemala. O el caso de algunos alimentos procesados, como lo mencionaba, en el caso de vegetales. Pero el tema ahí es que no fue esto algo que cambió radicalmente la manera como venía funcionando la economía guatemalteca. Porque la economía guatemalteca continuó dependiendo del café, del banano, del ganado, del algodón en parte, del azúcar. Y por eso se le ha llamado que es un desarrollo aditivo, se adicionó parte de esta industria a lo que ya teníamos. Y además en términos económicos y sociales, en muchos casos esos empresarios que producían bienes industriales eran los mismos que venían de ser cafetaleros, algodoneros, azucareros. Y surgieron, comenzaron a surgir en Guatemala lo que son unos conglomerados entendidos como empresas de varios sectores, pero manejados por una familia. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un conglomerado que se combinan empresas, bancos, servicios, inmobiliarios? Inversiones. Exacto. Pero déjenme más detalles. Bueno, porque por ejemplo, ellos manejan camperos. Ellos manejan la fabricación de concentrados con alianzas. Ellos manejan las plazas avícolas. Venden pollo. Y lo llevan a su restaurante, los cocina. Hasta pizza también. ¿Ustedes manejan todo? Sí, hidroeléctricas también. Todo el sector inmobiliario también. Esos son los conglomerados que comenzaron a surgir. Pollo Campero viene desde esa época, con incentivos, por cierto. Y así hay otros. Los azucareros también, con banca, vinculados a la banca, al banco industrial en muchos casos. Está el caso de los castillos con la cerveza, las bebidas. Otro caso de conglomerados. Entonces, uno se da cuenta que muchos de estos, no todos, vienen de esa época. Y es parte de la concentración de la riqueza que se da en Guatemala. Son grupos familiares. Muy, con mucha jerarquía, donde mandan unos poquitos. No son empresas democráticas, llamémosle así, ¿no? Y además, cada vez se extienden más. Ahora, como decía bien, extendiéndose al tema de la energía. Entonces, eso comienza ahí. Siempre, a pesar de eso, hay cierta organización sindical, la clase media crece en esa época. Hay un Estado algo relativamente interventor, más que ahora, como vamos de tiempo. Yo creo que un tema importante es la, por lo menos en esa época, es que en 1957, y por su creación, vamos a partir de la anterior cámara de comercio y la, creo que la asociación de, a los exportadores, son los que existían desde antes. Y a su vez se le agregan, entonces, a los agoneros, los azucareros, que es perfecto, usted está hablando. Exacto. ¿Cuántos? No, gracias. Gracias, porque precisamente eso ilustra muy bien cómo van surgiendo estos grupos poderosos en esa época, ya con otros intereses y más aglutinados, corporativos, como se les llama, y el CACIF refleja eso precisamente. Y tenemos ese Estado que comenzó a surgir a finales con la Revolución del 44, en realidad es un Estado desarrollista que tiene cierta capacidad de intervenir, no es el Estado neoliberal, que destaca incluso la seguridad social, código de trabajo, una política activa en materia económica, pero eso se interrumpe en el 54. ¿Por qué? El Estado sigue funcionando en cierta manera con esa orientación, pero se quiebra lo que es la democracia, entonces tenemos ya un avance de ese Estado desarrollista, después los militares llegan a controlarlo, y es dentro de un régimen ya político restringido. A partir de los ochentas eso cambia, y esto tiene que ver con lo que Bernardo decía, con el consenso de Washington, que se vende a nivel mundial, especialmente a partir de organismos de Washington, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que no hay que impulsar esta economía con base en la intervención del Estado, que el Estado es el problema más que la solución, que hay que abrirse, y entonces comienza en Centroamérica, en Guatemala, en América Latina, casi que en el mundo, a reducirse la protección, a reducirse la intervención del Estado, y a impulsarse otro tipo de relación con el mundo, y se comienza a debilitar mucho ese sector industrial que se había desarrollado antes, y se impulsa en lo que son las exportaciones no tradicionales. ¿Quién me da ejemplos de exportaciones no tradicionales? ¿Por acá? ¿Flores? ¿Otros ejemplos? ¿Qué ha sido exitoso en Guatemala en términos de exportaciones no tradicionales? ¿O no tradicionales? No, eso es más tradicional. Sí, en parte. Flores es un buen ejemplo, vegetales, verduras. La maquila, la maquila en su momento fue una exportación no tradicional, textiles que se exportaban hacia afuera. Allí surgen nuevos empresarios, pero siempre subordinados a estos grandes conglomerados, subordinados en el sentido de que no se atreven ellos a impulsar una política realmente diferente que entre en contradicción con estos que son herederos de los cafetaleros, etc. Y en esa época se da, por otra parte, bueno, el turismo comienza a surgir con mucha fuerza en esa época. que por cierto es un sector económico bastante diferente a los tradicionales en el sentido de que aquí hay un tema de imagen y de paz que se requiere para que esa industria se pueda extender ampliamente, que es una industria además que generalmente no contamina también. Pero al mismo tiempo, y esto lo mencionaba Bernardo, en esa época se comienza a desarrollar con mucha, bueno, yo lo mencionaba, el Estado neoliberal, el Estado mucho más débil, menos intervencionista, muy vulnerable, aunque coincide con el régimen democrático del 85, 86 que se establece en Guatemala, pero sin el liderazgo político que mencionaba Bernardo, sin la capacidad realmente de que haya un nuevo liderazgo que aproveche ese régimen democrático para plantear otro proyecto de país. Y finalmente yo identifico aquí una cuarta etapa de desarrollo económico en Guatemala, que es la expansión de las industrias extractivas. Que de nuevo se suma a esas otras etapas y a esos otros sectores que se han ido desarrollando. Y que aquí tiene que ver con la minería en parte, con los recursos naturales, con el agua, con el petróleo. Y donde de nuevo tenemos ahí en parte los mismos conglomerados que yo mencionaba, en parte mafias emergentes, que aprovechan también esa debilidad del Estado que surgió antes, que es un Estado que es incapaz de defenderse realmente, que es incapaz incluso de suministrar, como decía, servicios básicos y que ahora yo diría que es un Estado neoliberal en crisis. Aquí al final, bueno, mencionaba yo el brinco en migraciones, ahí desde los ochentas y comienza eso a aumentar después. Fundamental, sí, es lo que realmente ahora está manteniendo casi y que aflota la economía guatemalteca. Es un 10% de los ingresos nacionales, del total de ingresos que se tienen en Guatemala, una décima parte de eso corresponde a remesas. Y eso es lo que permite también aumentar el consumo aquí sin inversión. Y vamos a ver eso a continuación precisamente. Aquí quería destacar dentro de esto actualmente cómo estamos y un dato muy importante es que la mayor parte de guatemaltecos son asalariados. Se han convertido en asalariados y es una proporción que ha ido aumentando recientemente. Son asalariados que dependen de empleo en el sector privado, es lo que está aquí. Estamos comparando aquí dos años, 2000 a 2014, es decir, en 14 años aumentó en más o menos 5% la proporción y también la proporción de jornaleros que está aquí. ¿Qué es lo que disminuyó? La proporción de gente que trabaja por cuenta propia. ¿Quién me puede decir lo que es trabajador por cuenta propia? Autoempleo, cuenta propia que trabaja solo. Sí, trata de emprender pero y le cuesta, ¿no? Sí, pero generalmente es por su propia cuenta, por eso se llama por cuenta propia, ¿verdad? Generalmente es una persona, un vendedor, por ejemplo, un vendedor ambulante, sería por cuenta propia o trata de producir algo artesanal. Eso está bajando en Guatemala un poco y la otra, el otro tipo de trabajo que está bajando es el de las personas no remuneradas. ¿Quién me explica quién es una persona no remunerada? ¿Perdón? Sí, así es. Hay varias. Bueno, eso ha ido bajando en parte en Guatemala y lo otro, los trabajadores por cuenta propia ya está aumentando la proporción de asalariados. Lo destaco esto porque al final de cuentas sí está aumentando esa proporción de trabajadores, ¿verdad? Donde las condiciones de trabajo son tan fundamentales. El salario mínimo es tan fundamental. Bueno, aquí este es un gráfico donde vemos cómo está aumentando la producción nacional de Guatemala, el total del azul más el rojo. El rojo de eso es lo que corresponde a consumo en Guatemala. O sea, que el consumo en Guatemala ha estado aumentando, eso es lo que explica en buena parte el aumento del ingreso total de Guatemala. Estamos comenzando aquí del 2001 al 2015. ¿Quién me dice lo que es lo azul que se mantiene constante? Inversión. La inversión en Guatemala medida precios constantes se mantiene igual. Es la inversión más baja de América Latina, la tasa de inversión. Y aquí el tema de las remesas es fundamental. Lo que está manteniendo la economía guatemalteca lo que permite que aumente ese consumo así son básicamente las remesas. Pero tenemos ese grupo empresarial que mencionábamos antes que han ido cambiando, no están invirtiendo en Guatemala. Y eso es parte de lo que explica por qué Guatemala no está creciendo. Y eso es parte de un relato que yo creo que es importante que tengamos. Es un tremendo desafío aumentar que esa inversión aumente, que no debe depender sólo de esos grandes empresarios sino que ojalá pudiera depender también de pequeños y medianos empresarios. Y al mismo tiempo así ir democratizando la economía que no dependamos sólo de estos grandes. ¿Está claro eso? Sí. Pero aparte de esa inversión que es la que veíamos antes, esa inversión en equipo, esa inversión en edificios, esa inversión en instalaciones para producir a veces mejoras en el campo, en semillas incluso, tenemos que además de eso, la inversión en la gente, que es lo que llaman capital humano, la inversión en educación, en salud, también es bajísima en Guatemala y esa es una responsabilidad básicamente del Estado. Aquí lo que tenemos es una proporción del gasto público en lo social, en educación y salud especialmente, como proporción de ese ingreso total que veíamos antes y eso se mantiene ahí como por el 7%. Comparado con otros países, ahí está Costa Rica, 23% Costa Rica, gasto social en educación y salud como proporción del ingreso nacional. Guatemala, 7%, una tercera parte. ¿Cómo vamos a competir nosotros con Costa Rica si usted está invirtiendo una tercera parte en educación, en salud de los guatemaltecos que los costarricenses? El Salvador, 12.4%, casi el doble que Guatemala. Entonces, tenemos ese problema de inversión, poca inversión en equipo, en instalaciones, en carreteras también, porque esa es inversión pública la que veíamos antes, pero además poca inversión también en la gente. ¿Cómo vamos a sobrevivir así? ¿Cómo va a crecer una economía sin inversión? Y entonces esto conduce y aquí amplío un poquito el relato de la segunda parte que veíamos antes, que hay una baja productividad, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a ser productivos si no tenemos inversión, no tenemos carreteras buenas, no tenemos equipo, pero además no estamos bien educados, estamos enfermos? Baja productividad, poco empleo formal, cómo se va a poder tener un empleo productivo realmente con alta productividad y que se puedan pagar seguridad social si tenemos una productividad tan baja, con baja educación, bajo inversión, además una desigualdad tremenda, vamos a ver la desigualdad, la diferencia entre salarios y lo que ganan las empresas y como ya mencionaba, la debilidad del Estado para compensar esas desigualdades. Y aquí tenemos, este es un gráfico que lo presentó rápidamente Gustavo el otro día, la línea azul que está arriba va aumentando poco a poco del 2001 al 2015, pero va aumentando, no es insignificante, era treinta y tantos por ciento, ahora es 40 por ciento del total de ingresos, esa que aumenta, ¿a quién creen ustedes que corresponde? Al capital. Entonces tenemos que no solo no está aumentando la inversión, pero además sí están ganando una proporción creciente de lo que se produce en Guatemala. Y por otra parte, lo que corresponde a los trabajadores, que veíamos que además cada vez hay una proporción mayor de trabajadores de asalariados en Guatemala, esa proporción cae, de treinta y tantos a menos de treinta por ciento. Esta es una manifestación de la desigualdad en Guatemala. Grave. Luego, veamos cómo se manifiesta la desigualdad en lo que se refiere a los servicios sociales, lo que el Estado da. Y aquí les voy a explicar la gráfica porque es un poquito complicada, se refiere a cuánta, qué proporción de la población está cubierta por distintos servicios sociales del Estado, cuántos están sin servicio sanitario, y ahí se refiere a indígena, población indígena, población rural, país no indígena y urbano. Veamos sólo el caso de la sin servicio sanitario, setenta y siete por ciento de la población indígena no tiene servicio sanitario, un poquito más si se toma la población rural, eso comparado con el área urbana que es alrededor de treinta por ciento, que todavía es alto, por cierto, treinta por ciento de la población urbana sin servicio sanitario, luego sin cobertura de salud, ochenta y ocho por ciento de la población rural, ochenta, urbana, y quiero decir indígena o rural, hacinamiento, cincuenta y cinco por ciento, piso de casa sin tierra, de tierra, cuarenta y siete, casi cincuenta por ciento de la población indígena y de la población rural viven en casas con piso de tierra, cómo vamos a querer que haya condiciones sanitarias adecuadas en esas condiciones, y podemos seguir ahí sin acceso a agua, sin escolaridad también, en fin, de nuevo para demostrar cómo la incapacidad del Estado de realmente cubrir necesidades básicas. Este lo vimos el otro día con Gustavo, yo lo quiero retomar porque aquí está lo que ganan, los ingresos que ganan distintos grupos de la clase media, urbana, la población indígena, el estrato más bajo promedio del país, ven ustedes ahí a precios constantes, es decir, cuánto gana de verdad esos sectores, y ahora lo vamos a comparar con el estrato más rico de Guatemala. La siguiente, ahí está, que esa es la diferencia, lo que ganan estos comparado a ese estrato más rico. Esa es la tremenda desigualdad que hay en Guatemala, en este gráfico se ve clarísimo, gana como cinco veces más que todos los de abajo. La siguiente. Y bueno, pasamos a lo último, a la última parte que yo identificaba, tenemos salarios que no crecen, corresponde a esa mayoría del país, un subempleo masivo, y por supuesto esto da lugar a pobreza. Es parte de ese relato que yo quería explicar. Sigamos. Aquí tenemos el ingreso mensual promedio de los asalariados, probablemente ustedes, algunos de ustedes o varios de ustedes están en esta categoría, que depende de salarios. Y vemos cómo están comparándose aquí hombres y mujeres, hombres en verde, mujeres en café, por supuesto las mujeres siempre ganan menos que los hombres, parte de la discriminación que hay, de la desigualdad que hay en Guatemala, esa también, pero además vemos que los ingresos de los dos, estos son de los asalariados, bajaron del 2000 al 2005, al 2011, luego se medio estabilizaron ahí. Eso en contraste con lo que veíamos antes de las ganancias de los empresarios que aumentaban. Y luego tenemos que la proporción de gente en una situación de pobreza está aumentando y en particular el número absoluto de pobres había bajado de 8 millones en el 2000 a 7 millones en el 2005, aumentó a 9 millones en el 2011 y casi a 11 millones en el 2014. Eso de 10, ok, como 15 que somos actualmente. Eso realmente refleja lo que es una tragedia económica en Guatemala. bueno, termino aquí con unos desafíos que son así, creo que es para reflexionar, así no, no es para nada una agenda completa, pero yo diría que uno de los grandes desafíos es generar empleo, un empleo decente, pero es bien problemático porque tenemos un subempleo masivo, pero además tenemos que las migraciones se están deteniendo, se van a detener y además con peligro de repatriaciones. Y luego tenemos un Estado totalmente incapaz que junto con el conflicto, corrupción, una política macroeconómica que no entré a eso porque no quería extenderme mucho, pero tenemos poca inversión, poca atención a reducir la desigualdad y poca atención para reducir la pobreza y eso ya lo vimos ahí. Tenemos también esa tremenda simetría entre lo que es el capital y el trabajo, entre los grandes empresarios y los asalariados en general, esa participación de los trabajadores no se ve, luego tenemos políticas monetarias, fiscales que no cambian y que no permiten que, no estimulan la inversión tampoco y entonces lo conduce a uno casi a pensar bueno, la pobreza y la desigualdad y termino con eso, eso es inevitable en Guatemala, es inevitable que tengamos tanta pobreza y tanta desigualdad, entonces yo los dejo con esa pregunta, muchas gracias. Gracias.